La niña enamorada Esa niña enamorada Que cada mañana se despierta Con la cara de su amor Que se asoma por la ventana Esperándole venir Sus lágrimas brotan Como lluvia de otoño Porque no lo puede sentir Esa niña enamorada Que sueña con tenerlo a su lado Cogerlo de la mano Y decirle cuánto lo quiere Pasear por esa playa Que tantas veces soñó Apoyar su cabeza Sobre su hombro Y decirle No me dejes jamás Esa niña Que tanto amor tiene para dar Solo espera algún día Tenerlo junto a ella Sentirlo y amarlo Sabes una cosa Niña enamorada Cada noche Asómate a la ventana Mira A esa mágica luna Habla con ella Dile el amor que sientes Cuéntale todo Todo lo que tu corazón Lleva dentro Y ya te responderá Con esa magia Que desprende Solo Te bastará Con mirar esa luz Tan brillante Y sabrás Lo que ella piensa Y te dirá Que sigas pensando en ese amor Porque un día de esto Una sorpresa Te vendrá Y dejarás De llorar Poema De Paquita Pedros Espinosa Y la voz De Maica Romero